El campeonato tiene G1, pero yo tengo 97-94, para ver Pacquiao, dos perros para Juan Manuel Márquez. Sí, 96-64 lo tengo yo. Una 1-11. Una verdad muy importante, la verdad es el campeonato. La verdad es que puede ser esa pelea, que si se cae, puede ser la diferencia de la pelea. Pacquiao quería ganarle esta pelea por knockout. ¿Ya rayó la suerte? Márquez solamente quería ganarle la pelea. Los dos, el señor Manuel Márquez, el 8, y a la cantidad de golpes que han tirado esta noche, no se puede comparar con los primeros dos peleados. Mucho más menos, más tranquilo, más disciplina, no quieren gastar energía. Eso es lo que va a hacer. Ahí continuó muy bien Pacquiao. Cuatro, cinco, cuatro, cinco. Los Juan Manuel no se dejan. También a él no se dejan. Ahí para allá, para la derecha, ¿eh? Otra vez. Manuel está pelado, Pacquiao. Un solo golpe no vas a ir. Pacquiao que está combinando. Cuatro, cinco, seis golpes. La esquina de él estaba diciendo. Más temprano en la pelea, que debí tirar dos, tres golpes a la derecha. Marqués, Marqués, Marqués ¡gigale papá! Ah justo, ¿se es lo que se hace como el local? ¿Qué? Es surdo porque es la punta surdo del peligro la derecha no está La derecha no está chata cualquier libra, todos siempre van a dar Una guerra de leyenda Yo le acuerdo contigo Realmente, o sea Se conocen muy bien los estilos y Es una pelea cerrada Los dos se complican Pégale, pinche vatito Arriba del cuadrilante, ¿no? Manny Páquez, formanés Márquez Dale Márquez ahora tirando A la derecha No tirando tanto como antes Va tranquilo Los dos, vamos a ver cómo le viene encima Por aquí, vamos a ver